Bienvenido a Ipica Cuatro Patas. Suscríbete y activa la campanita para recibir la notificación cada vez que subo vídeo. Deja tu like para saber que te ha gustado. Los feroces tiburones son algo que siempre nos ha causado respeto y temor, apareciendo en películas y documentales devorándolo todo a su paso. Pero, ¿alguna vez te has preguntado qué es lo más raro que se ha llegado a encontrar en sus estómagos? 8 Hallazgos Increíbles en Estómagos de Tiburones Número 8 En 1823, un pescador capturó un tiburón y mientras se disponía a cortarlo para poder obtener su carne y almacenarla en frío, se dio cuenta de que algo duro paraba su cuchillo. Cuando terminó de abrir el estómago del animal, encontró una antigua y oxidada bala de cañón. No es muy normal esta sorpresa, pero se puede llegar a pensar que un prisionero fue tirado al mar con una bola atada a su pie. Una sentencia de muerte al estilo Piratas del Caribe. Por lo que los tiburones se fueron comiendo al prisionero y a este tiburón le tocó la parte del tobillo. Y tras alimentarse y después de hacer la digestión, lo único que quedó del prisionero fue la bala de cañón. Número 7 En 1942, un barco pesquero francés capturó un tiburón azul. Para la sorpresa de estos, en su estómago encontraron varias botellas de vino, concretamente vino de Madeira, el cual es un fuerte vino procedente de las islas Madeira en Portugal. Curiosamente, los ácidos, jugos gástricos, no mermaron la capacidad aislante de la botella y el vino se encontraba en perfecto estado de conservación. Número 6 El tiburón que vive en las aguas de Groenlandia, conocido como tiburón boreal, es un animal que no destaca por su apariencia, pero sí por sus acciones. Aparte de que estos llegan a medir más de 6 metros de largo y vivir en algunos casos más de 200 años, se han llegado a encontrar en su curiosa dieta varios restos de osos polares en sus estómagos. Inclusive, cuerpos enteros de renos con los cuernos intactos y todo. Seguramente pensarás que este depredador sale de la superficie marina para atrapar a sus presas y regresa al mar para degustarlas, pero realmente lo más probable es que se trate de animales que por error han caído al mar. Número 5 En países como Malasia, el comer tiburón está a la orden del día. Sabiendo esto, Susel Amenom, una mujer de 50 años de Clebán, Malasia, se encontraba fileteando un tiburón para preparar la cena de esa noche. Tiburón Akuri, concretamente. Cuando de repente en su estómago encontró un medallón medieval que, tras ser analizado, pertenecía a la Guardia Portugal del siglo XVI. Número 4 Sydney, Australia, año 1935. En el cuerpo de un tiburón tigre se hizo un terrible descubrimiento, el brazo de un hombre tatuado. Y es que tras varias pruebas realizadas en dicho brazo, se determinó que este pertenecía a James Smith, un criminal y apostador que siempre vivía la vida al límite, en riesgo constante total. En abril de 1935, fue asesinado y lanzado al mar tras no cumplir el pago de una apuesta. Su cadáver fue devorado por un tiburón y tan solo quedó un brazo tatuado sin ser digerido, el cual fue la única prueba tangible para certificar la muerte de dicho criminal. Número 3 Este suceso ocurrió en el año 1922, cuando se diseccionaba un tiburón muerto con el extraño resultado que encontraron a una tortuga viva. Realmente estos hechos, de seguro, podrían parecer algo totalmente surrealistas, pero así fue. Según expertos, la tortuga estaba nadando por el mar cuando de repente fue devorada por el tiburón. Entonces, ésta se escondió en su caparazón para evitar ser comida, con el resultado que su depredador no tuvo tiempo de digerirla y pudo permanecer viva alimentándose de la comida que hallaba en su estómago. Esta tortuga fue llevada al acuario de Nueva York tras ser rescatada de su depredador. Número 2 Desgraciadamente, uno de los sobrenombres que reciben los tiburones tigre son cubos de basura marinos. Y es que su apetito es tan elevado que no tienen reparo en llegar a devorar cualquier cosa que puedan, como el caso de varios neumáticos de vehículos. Sí, como lo oyes, y es que en la costa este de Estados Unidos se halló un tiburón tigre muerto que en su interior tenía varios neumáticos. Pero, ¿cómo llegaron a parar ahí? Pues el problema se llama ser humano y es que muchos se piensan que el mar es un contenedor gigantesco, lo que hizo que este animal fuera encontrado muerto con varias decenas de neumáticos en su estómago. Una historia muy triste pero real. Número 1 En el año 2001, en Australia se capturó cerca de las costas norteñas un gran tiburón, el mayor depredador conocido hasta la fecha por los lugareños. Y es que tras estudiar de qué se alimentaba exactamente este animal, encontraron 47 botones, 9 zapatos, 3 cinturones de cuero y 7 pantalones y una herradura de caballo. Todo ello dio a entender y de hecho, tras pruebas de ADN, al encontrar restos de sangre en dichas prendas, fue confirmado que este tiburón se alimentaba básicamente de personas llegando a tragarse a más de 10 en pocas semanas. También se estudia si ha podido alimentarse de algún animal errado tipo caballo o burro. Like, suscríbete y compártelo con tus amigos.